el valor del conocimiento Bienvenidos una vez más a Por un Académico. En esta oportunidad analizaremos el autoadmisorio de la demanda de nulidad electoral contra la resolución que declaró la elección del presidente y vicepresidente de la república en la cual el demandante indica que el presidente incurrió en una doble militancia. Sin embargo el Consejo de Estado aclara que no se incurrió en dicha prohibición. En tratándose entonces de este tema debemos indicar que el Consejo de Estado habló o abordó la suspensión provisional como medida cautelar en virtud del artículo 229 del CEPACA. En tratándose entonces de este artículo el Consejo de Estado indicó que a las voces de esta norma es exigible para que proceda la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo dos situaciones. La primera de ellas es que la petición de la parte sea debidamente sustentada, es decir, la parte debe solicitarla con la demanda y debe sustentar los motivos por los cuales la suspensión debe proceder. De igual manera y de conformidad al artículo 231 y dividen, pues la parte también podrá presentar la argumentación para la suspensión provisional del acto a través de un acto separado a la demanda en la cual indique por qué se da la violación a estas normas superiores, es decir, que el acto administrativo está confrontado con una norma de mayor jerarquía, la cual se invoca como violada del estudio de las pruebas allegadas o de la solicitud. En ese orden de ideas entonces nos indica el Consejo de Estado que la norma precisa dos situaciones. La primera de ellas es que la medida cautelar se debe solicitar ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda o cuando el demandante lo sustente respecto a un escrito separado. Esto exige entonces que la petición contenga una sustentación específica y propia para la procedencia de la medida excepcional. Es decir, aquí deben hacer un análisis respecto a la petición que la persona realiza solicitando la suspensión y además de las pruebas allegadas. De igual manera el Consejo de Estado nos indica que la persona puede referenciar en el concepto de violación los argumentos por los cuales procede la medida de suspensión provisional. Así las cosas tenemos entonces que la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si la violación de las disposiciones invocadas exige o es decir, aparece presente en esa instancia procesal que efectivamente el acto administrativo puede estar acusado por una violación al debido proceso, por una falta de competencia, por una falsa motivación, por una desviación de poder. Es decir, la persona podrá indicar cuál es ese vicio de nulidad por el cual el acto administrativo en esta instancia procesal que es bastante temprana debe estar suspendida. De esta manera decimos entonces que pues ella, el juez podrá indicar que después de analizar el acto demandado y su confrontación con las normas superiores pues resulta que hay una violación. O de igual manera si no se procede en ese momento a mirar la norma pues también existe la posibilidad de que el juez haga un análisis probatorio de obviamente los anexos y las pruebas que se allegan con la demanda para mirar si procede efectivamente la suspensión provisional. Este es un cambio normativo del decreto 01 del 84 a la ley 1437 que daremos referencia más adelante. Así las cosas entonces debemos indicar que de esa manera concluyó el tribunal que la ley 1437 representa una variación significativa como bien lo decíamos del decreto 01 del 84 de las exigencias para que procediera la suspensión provisional y que este estatuto nos indica que otras son las exigencias para el caso concreto. Antes es muy importante indicar que antes en el decreto 01 del 84 pues la medida de suspensión provisional aparecía cuando efectivamente el juez observaba una violación prima face, es decir, era un requisito sine qua non para la declaratoria de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que saltara a la vista que fuera de bulto la violación del acto administrativo de la norma superior será mucho más exigente para el demandante al momento de solicitar la medida cautelar. Sin embargo, con la ley 1437 pues hay una apertura diferente donde el juez administrativo puede desde este mismo momento procesal o mirar si existe una percepción de violación normativa, pero puede realizar un análisis entre el acto y las normas invocadas como otras gradidas y también puede hacer un estudio de las pruebas allegadas. Si las cosas esperamos entonces que mediante este foro académico se hayan resuelto las dudas sobre la medida cautelar de suspensión provisional. Recuerden que para consultar otros temas de actualidad y temas académicos pueden consultar nuestro portal www.forum.com.co Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.